bueno buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a este último training tool que queremos que queremos terminar esta ronda de de experiencia o de herramientas o de ponencia o de masterclass como queráis llamarlo con una sonrisa no y bueno habíamos pensado en cómo hacer algo divertido y lo y habíamos pensado pues bueno hacer una actividad de risoterapia o gameterapia como queramos llamarlo sobre todo para que también lo podáis aplicar en el aula vale sobre todo ahora que todo está que estáis acabando y a lo mejor los alumnos y las alumnas pues tienen un poquito más de tiempo o incluso empezar el curso que viene con una sonrisa y con ganas de hacer cosas diferentes y para eso podemos bueno contamos hoy con mi amigo francis montenegro que es técnico superior en actividad física y animación deportiva y desde 1996 está trabajando en el sector del adulto y del mayor creador del proyecto jugando con chapa conferenciante ya tallerista en modo presencial virtual en el proyecto jugando con chapa en varios países y bueno y dos o tres cosillas más que los vais contando y y bueno yo no quiero quitarle más tiempo porque sé que él tiene muchos juegos muchas ganas de interactuar con vosotros y con vosotras y sobre todo muchas ganas de pasar un buen rato así que espero que lo disfrutéis y os dejo con francis montenegro francis muchas gracias dan y por esta presentación y nada bienvenido bienvenidas buenas tardes la verdad que estáis dando ahora mismo algo que no puedes recuperar que es tiempo y no tenéis familia no tenéis nada que hacer por dios que tenéis que estar aquí en un zoom a esta hora un miércoles qué día más más desagradable un miércoles porque ni es el lunes que viene tú ya con los niveles baídos ni es el viernes que está el viernes que estoy un zoom enseguida bueno pues me llamo francis y durante el tiempo que vamos a estar aquí hablando en algún momento estaré hablando yo otra vez estaremos interactuando pero si tenéis que interrumpirme en cualquier momento sin ningún problema de acuerdo interrumpir para cualquier cosa dani me oyes me oigo si alguien me interrumpen lo estás de la sala vale bueno pues vamos a poner la portada de presentación que vamos a compartir pantalla por aquí y compartir bueno en teoría se tiene que estar viendo ya la pantalla al oeste a un pulgar arriba o un asentamiento con la cabeza aún así me sirve genial muchas gracias bueno pues aquí la portada de hoy mi nombre es el tiempo de negro me ha presentado como técnico superior de la actividad física animación deportiva el cazar no sé si entre el público que es sociocultural sociocortivo pues está fácil y luego soy que ya por empezar un poquito de humor el cn o el cp o el cf 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 o de jugando con chapas los triunfo en palomo yo me lo guiso y yo me lo como al final director ejecutivo directo de marketing tecnológico de comunicación de finanzas todo y luego la última parte del taller de hoy hablaremos de ser pequeño proyecto de jugando con chapas dan y córtate el micro que vale vale el tema está corta el micro es que los niños es lo que tiene tengo el poder tengo el poder de silenciarte pocas veces me han dado un poder así bueno pues lo dicho en un principio me hablaban del tema de risoterapia yo en la risoterapia es verdad una disciplina pero me da pena sinceramente me da pena la risoterapia que tengamos que tirar de terapia es decir la terapia está siempre relacionada con algo que es lo que es llevarnos a la normalidad equilibrarnos o recuperarnos es la terapia la risa debería de ser algo natural y que tengamos que recurrir a técnicas para recuperar esa risa perdonadme es triste necesario porque si no te ríes hay que buscar terapia pero lo mejor sería reírte de manera natural en tu situación en tu día a día yo le comenté a Dani y digo mira yo de risoterapia y desoterapia como tal no te puedo hacer un taller de juego para que haya herramientas para jugar que haya distintos objetivos por un lado el hecho de echar dos horas, de despreocuparte, de reconectar con cuando tú jugabas por otro lado si de aquí os lleváis recursos para hacer en clase, en el aula o en familia fantástico pero más o menos la idea es pasar dos horitas amenas que te divierte, oye pues fantástico pero al fin y al cabo esto es como estambul cuando decían que el miedo lleva al odio el odio a la ira la ira al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro pues esto es más o menos al final el juego el juego te lleva al pensamiento al pensamiento a la investigación la investigación a la creatividad y la creatividad es divertida por lo tanto jugando rara vez no llegaremos al winning ball salvo que seas persona muy competitiva y lleves más lo de perder que eso también puede ocurrir bueno, un poco el índice de lo que vamos a ver hoy lo que es la definición de juego una pequeña reconexión ahora hablaremos de eso filosofía porque hay una cosa interesante y es que el juego es una cosa muy seria es algo que lo dejamos como ahí pero es un tema muy serio donde hay muchísimos beneficios que dejamos de lado cuando pasamos a la edad adulta y dejamos de jugar y es algo que no podemos dejar de lado haremos una parte de team building que os va a venir bien a lo mejor para hacer algún tipo de actividad en clase o algún grupo que tengáis social lo que es la gamificación algo que se está llevando mucho que al fin y al cabo es llevar el aprendizaje habitual pero mediante mecanismos de juego ya sea por el juego per se o que convirtamos ciertos logros durante el juego en un avance logro, una medalla cosas así luego juego en la virtualidad haremos un juego aquí también entre nosotros de Zoom jugando con poco o nada os lo dejo y lo último jugando con chapa que como pongo aquí que si no lo digo rellento porque ya hablaremos luego de eso definición pues mirad antes de ir a lo que dicen esas personas que saben mucho y que escriben cosas en los diccionarios vamos a ver qué juegos nos vienen a la cabeza para ello os invito a que vayáis al chat ¿vale? porque en el chat voy a colgar ahora mismo un enlace si pincháis en ese enlace nos vamos a ir a un mentimeter imagino que estaréis ya lo hemos acostumbrado a verlo esto de que se ven las nubes de palabras pues entrar en ese enlace y escribís tres juegos importante hacerlo en minúscula ¿vale? y eso en minúscula y en singular ¿para qué? para que coincidan el mayor número de palabras en caso de que recordéis juego de de la misma de vuestra infancia tres juegos que os vengan a la cabeza en minúscula y en singular y vamos a ir viendo cómo va creciendo esa nube que la tengo por aquí mira por aquí tenemos el burro el parchi bolas chapas quién es quién escondite el parchi se ve que es el que está más el que está cogiendo más más fuerza bueno parchi mira con tilde y sin tilde pero sigue siendo grande el escondite el tres en raya el monopoli bien 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 el gallinita ciega se ve que también está cogiendo ahí fuerza os podéis condicionar algunos que todavía no habéis inscrito y voy a escribir a posteriori tres en adiós en el mar quien haya puesto eso quiero hablar luego porque no sé de qué va y me gustaría me gustaría saberlo dominó unos burros boca cruelos pañuelos veo muchos juegos de mesa de hecho el escondite por ejemplo me gusta que hayas puesto eso porque era un juego motor un juego donde aprendías estrategias socializadas un montón de movidas que hoy día no tienen por desgracia los niños esa capacidad de jugar en zonas por seguridad de hecho cuando de jóvenes salíamos a la calle sobre todo de noche cuando jugábamos el escondite que era cuando mejor podía surgir con la estrategia me encanta esta nube de palabras de hecho me voy a hacer aquí una foto porque estoy en un turcátil nuevo no sé cómo se hacen todavía las texturas de pantalla bueno pues dejamos de compartir muchas gracias por esta participación dejar de compartir yo soy muy de hablar de lo que voy haciendo ¿vale? es una forma de reforzarme a mí mismo el trabajo compartir bueno pues expresiones con juegos eran juegos y ahora ya hemos hecho lo del enlace del mentir pues vámonos a lo que nos dice la RAE sobre el juego bueno es una de las palabras con más acepciones del diccionario yo pensaba que eran poquitas pero tiene muchas me he quedado solo con estas ¿vale? la acción y efecto de jugar por entretenimiento simplemente el tema de catarsis me relajo ejercicio recreativo o de competición sometido sometido a reglas y el cual se gana o se pierde sabemos que hay muchos juegos también que no tienes por qué ganar y perder simplemente el hecho de jugar no tiene un objetivo de vencer o no sino simplemente reírte divertirte o incluso aprender y desarrollarte un conjunto de elementos necesarios para la práctica del juego por ejemplo un juego de dominó un juego de patrín un juego de petanca o sea estamos hablando de que el mismo juego que vamos a jugar sus propios elementos se llama juego en sí luego también es un conjunto formado por un determinado número de ciertas cosas similares para un mismo fin un juego de sábanas un juego de tel ese tipo de cosas también reciben el nombre de juego y luego algo que tenga holgura dice que esta rótula tiene holgura que tiene juego perdón holgura es esto tiene esta este mecanismo tiene mucho juego refiriéndose a aquella que ha pasado tiene esa holgura entonces es curioso como el juego tiene además de lo que es la parte lúdica tiene otro tipo de acepciones y ahora yo os voy a pedir una pequeña reconexión con vuestro pasado es posible donde estáis que localicéis una foto de cuando teníais edades tempranas a ver si es posible y las compartimos en pantalla si puede ser si no pues no pasa absolutamente nada voy a dejarme compartir bueno claro como hay mucha gente que no tiene la cámara encendida no sé si se han levantado por la foto o no pero bueno viendo que veo que es complicado quizá conseguir una foto de la época mi idea era que no hace falta esa foto pero si podemos llevarnos este momento les dejo un pequeño taller de reminiscencia donde recordarnos con Drago Joven de una cosa que hoy día casi no se ve y es brazos piernas escayolas hoy día es muy difícil ver en un parque cualquier sitio en un colegio que se ve de vez en cuando pero no con la asilidad que se veía antes alguien quiere compartir yo voy a hacer el primero alguna experiencia de juego del pasado donde el dolor y voy a decirlo así estaba por medio yo voy a recordar por ejemplo una cosa que era el sota caballo red esto que nos poníamos una persona contra la pared y el resto se colocaba en plan amogar como se dice uno detrás de otro colocando su cabeza entre las piernas del delante y luego el otro grupo iba subiendo encima iba subiendo encima de hecho el objetivo era que se hundiera todo el conjunto pues ahí se han visto brazos rotos se han visto situaciones así alguien que quiera compartir que jugando de pequeño de pequeña alguna lesión algún alguna herida y que fuera jugando veo que habéis tenido una infancia fantástica sin lesiones sin dolor veo por las sonrisas que sí habéis jugado y eso pero a ver alguien se anima al pilla pilla con mis primos golpe mesa fuera diente esa fue la mía está bien yo recuerdo una con mi hija pequeñita corriendo se cayó de boca y cuando se levantó era sangre y no había dientes imaginaros la situación yo digo dios mío fuimos bueno yo buscando los dientes y no los encontré fuimos para la urgencia y resulta que se le había hinchado la encía y estaba por encima de los dientes o sea los dientes seguían ahí el miedo el tema es que se hinchó la encía por eso no se veían Mónica cuéntanos una experiencia hola que tal me escucháis bien perfectamente ahora que me hace recordar soy muy jugadora y ya de pequeña lo era y me rompí la tibia jugando a la goma nosotros poníamos una goma y hacíamos primera segunda tercera bueno pues en lo alto quise hacer un salto ahí tremendo y me rompí la tibia y luego me rompí un diente jugando a algo en casa de una amiga que me empotré contra una mesa de aquellas que tenía máquina de coser y me rompí el diente así en lo corté y si hago memoria me rompería algo más pero por ahora ya juego tranquila sentada y no me rompo nada y ya llegamos a una edad con que por fuera como digo yo aunque la fachaste bien las cañerías hay que cuidarla porque ya no está igual que antes muchas gracias Mónica por ahí tenemos a Caterina que creo que había levantado la mano hola qué tal buenas tardes bueno yo he visto muchos juegos donde nos hacíamos mucho daño y lesiones de muñecas por ejemplo en catalán decimos esa banderata coger un banderín dos equipos que jugaban un banderín encima pero al ser un espacio reducido pues chocaban al llegar al final chocábamos contra la pared para pararnos y la pared ahí se empotraba con la muñeca y lesiones de muñeca o también jugar a dins y fora sur que es un estilo de béisbol un poco como el béisbol hay también las carreras también empujones y también para llegar a la meta a la base también eso es todo pues dado cuenta que muchísimas gracias Caterina por tu intervención a lo que quiero ir con esto que una de las cosas que nos hacía el juego en nuestra infancia era y aunque esto parece una tontería gestionar el dolor gestionar ese tipo de situaciones hoy día ves a chavalillo y chavalillas de caerse y en algunas ocasiones un mundo un mundo digo vamos a ver yo mi hijo cuando se caían recuerdo decía ven que te levantes y venían llorando pero ya se habían levantado y bueno ya para qué vienes y ya estás puesto de pie hija mía pero era una cosa que nosotros mismos gestionábamos ese dolor no quiero decir que sufrir este bien pero me entendéis lo que quiero decir era una forma más de forma de vida bueno seguimos compartiendo pantalla me vengo aquí a mis fotos de cuando pequeñitos fijaros mira en ese bordillo donde estoy sentado ahí jugaba yo de pequeñito a las chapas esto era la puerta de mi abuela que cuando recuperé esta foto la ilusión que me hizo bueno pues vamos un poquito como decía que el juego es una cosa seria ¿de acuerdo? pasa que siempre lo tenemos ahí en esa parte y quiero hablaros de Johan Huizinga él es filósofo holandés y dentro de su de su iba a decir tesis ¿no? al final de su discurso él ubica el juego como génesis y desarrollo en la cultura ya que tiene es la cultura nace siempre con un carácter lúdico él tiene su libro que es homo ludens en vez de homo sapiens el hombre que juega y es que realmente si te pones a pensar pirámide de Maslow más o menos todos hemos oído hablar de ella la base de esa pirámide es la supervivencia al final es alimentarte y la seguridad tener eso cubierto ahí no existe la cultura ahí lo que existe como he repetido es la supervivencia en el momento que tú tienes eso cubierto y empiezas a crecer hacia arriba ya sea como individuo como conjunto tribu sociedad se empieza a generar una serie de aspectos una serie de movimiento una serie de pautas que van generando eso que se llama cultura porque comer comemos en todas las culturas pero en una se come de una manera y en otra se come de otra vestir nos vestimos igual en todas las culturas o sea vestir nos vestimos en casi todas las culturas hay alguna que no pero realmente es esa parte que va creciendo con la creatividad con la lúdica con el pensamiento es lo que hace que se comienza en cultura entonces ¿qué quiere decir esto? que el juego lo podemos incluir en cualquier aspecto de la cultura y alguien diría bueno en todo en todo no en un entierro no meteríamos el juego pues fijaros quizás nuestra cultura occidental no pero por ejemplo si nos vamos a Ecuador México hay juegos que se hacen en los velatorios de hecho son juegos de velatorios y quiero ponernos aquí un par de ejemplos que es el wairu que esto es un dado hecho con hueso y se juega en los velatorios son es un dado de seis caras de seis o de siete no recuerdo ahora bueno es un dado hecho con hueso y la gente juega en los entierros quien gana tiene el derecho o tiene el derecho a llevar el cetro se acompaña de la caja y quien pierde tiene que ayudar a la familia con el tema del dinero ya que allí va gente y tienen que ayudarle pues para tenerlos alimentados que no estén allí pasando hambre entonces el juego en este caso está intrínsecamente ligado a la muerte y luego este otro que tenemos aquí que el juego del conejo también se hacen los velatorios para entretener a los invitados que es llevan unos ponchos y debajo utilizan una pelota de trapo o un muñeco que se llama el conejo y tienen que averiguar quién lo tiene debajo entonces tienen que ir tocando a ver si averigua o no entonces con esto lo que quería enseñaros es que hasta el juego está ligado a lo que es la cultura de la muerte de hecho sin ir más lejos si nos vamos a un pasado que es lo que era la lucha de gladiadores al final era era un juego para entretener al pueblo pero al final había muerte por medio que eso también viene de la parte de los celtas donde cuando alguien moría sus esclavos los mataban junto al amo ¿qué ocurre? los romanos dijeron mira para qué vamos a matar los que se maten entre ellos y nos divertimos ya os digo que hablamos de culturas pasadas pero como el juego a ellos siempre ligados al concepto de la cultura y venga vamos a jugar tenemos que reconectar con el lado pequeño que tenemos que todo el mundo se levante y busque una cosa con forma circular circular triangular y cuadrada ¿por qué? porque nos invaden unos extraterrestres y para que no nos coman la mente tenemos que poner eso delante de la pantalla así que os invito a activar cámaras y buscar algo cuadrado triangular y redondo de hecho he dejado de compartir pantalla veo ya alguien con algo redondo yo tengo aquí una cajita cuadrada que he pillado una caja de paté bien y triangular no había nada un clic un clic he cogido un clic aquí para una forma triangular triangular tengo aquí mi triángulo mi círculo y mi cuadrado yo ya me salvo del ataque de los extraterrestres Maite ese cono si lo colocas de otra manera es triangular Maite tiene ya el triángulo y el círculo en una sola pieza oye me ha encantado eso tenemos el gemma ya con algo cuadrado bien a Caterina bien esa forma circular círculo bien nos libramos por ahí un cartabón ahora con los que estamos vamos a ver a ver tengo que hacer aquí fotos de de la pantalla hay que se vean todas las piezas por lo menos dos que se nos ve ahí vamos colocando material voy a hacer la foto en tres dos uno y foto bueno era un momento de muchas gracias era un momento de desahogo el juego tiene varias partes pues nos hemos movido nos hemos levantado ya el cuerpo quieras que no está de otra manera bueno seguimos compartiendo aquí ahí y vamos a la siguiente bueno y luego ya con el tema del juego que ya terminamos con la parte de filosofía pero quería porque quería digamos hacer un paréntesis y cómo se llama la palabra cuando contextualizar vale el juego y que veáis que no es una cosa que aunque el juego se ha jugado siempre pero también ha sido digno de estudio y en este caso tenemos a Friedrich von Schiller que dice que el juego es una acción o actividad voluntaria cumplida dentro de ciertos límites de tiempo y lugar de acuerdo a una regla libremente consentida pero absolutamente no ay que estoy moviendo el donde se ven las pantallitas porque me tapa las letras dentro de ciertos límites de tiempo y lugar de acuerdo con una regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa provista de un fin en sí misma y acompañada por un sentimiento de tensión y de júbilo al fin y al cabo lo que está diciendo que el juego es un lugar a donde entramos voluntariamente donde entramos ya con unas reglas establecidas y donde va a haber esa parte de tensión de júbilo de principios de incertidumbre no sabemos qué va a pasar del juego de acuerdo y esto a mí me recuerda a la película de Alicia en el país de las maravillas en el que ella está al principio creo que su hermana o su tía o un instituto no recuerdo que le está dando lecciones como de historia y ella en ese momento empieza a en su mundo en su mundo a crear su mundo cómo sería su mundo ideal donde todo lo que es no sería y todo lo que no sería pues sí sería y entonces al final el juego es eso tú estás en el mundo en tu mundo real y vas al mundo de Alicia en el país de las maravillas entras a un nuevo mundo y cuando sales tu mundo sigue exactamente igual como lo dejaste pero tú sí has crecido tú sí has cambiado tú has mejorado puede ser unas habilidades mentales puede ser unas habilidades físicas pero tú sí te has desarrollado dentro de ese juego pero fuera sigue todo igual eso es un poco el concepto que quiero que veáis y con esto para que veáis la fuerza que tiene el juego hace tiempo buscando cosas de chapas y todo descubrí un vídeo que os lo voy a poner para que veáis la fuerza que tiene el juego incluso vamos a decir así en un actor un actor tiene que estar en su papel ¿de acuerdo? si no no me vale pues os voy a poner aquí una escena que seguro 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 casi todo el mundo ha visto ¿sabéis qué película es? ¿no? por lo menos con la cabeza me podéis asentir carcamal te rumorea que tienes unas entradas para los yankes hoy te falta una hija y a mí mi hija espérate que le tengo que quitar el audio a esta no se oye nada ¿verdad? no se tiene que oír perfecto porque lo que quiero es que veáis la imagen en esta escena es de la película Ghost que es cuando está intentando mover un objeto que en este caso era una chapa y este que era el fantasma el pro vamos a decir el que le ayuda al final se cabrea y le dice mira déjame a mí que en este momento se agacha dispara la chapa ¿os habéis dado cuenta de un detalle? vamos a verlo despacito fijaros la cara de mala leche con la que baja ¿de acuerdo? o sea él está haciendo su papel de fantasma malo que está ahora dispara la chapa y mirarle la cara en ese momento ese actor ha dejado de actuar ese actor esa persona está jugando realmente está jugando de verdad ha salido de ese papel en el que tenía que tener uno y se ha ido a otro ha desconectado completamente de hecho ahora cuando sube un poquito más se le ve la cara y como diciendo wow pedazo de golpe que le he dado a la chapa y luego ya vuelve la siguiente escena en la que sigue con su cara de mala leche con esto que quiero que quiero enseñaros el poder que tiene el juego ¿de acuerdo? que ha creado un error de récord el error de récord es cuando hay una secuencia y hay una interrupción de algo o lo típico que está un actor fumando y en la siguiente escena tiene ya casi la colilla o está fumando con poco tabaco y de pronto en la siguiente escena tiene el cigarro entero eso se llama error de récord pues aquí el error de récord se ha producido ¿cómo? pues en una expresión y el juego es la que se ha cargado esa magia de decir a ver ¿qué tienes que hacer de malo? ¿cómo ha salido con esa sonrisa? y que en el metraje no se dieron cuenta claro pues seguimos seguimos por aquí y habíamos hablado del tema de Alicia en el País de las Maravillas que al final un juego es eso tú estás en tu mundo real entras creces en ese juego y cuando sale tu mundo sigue pero tú has hecho un cambio en ti bueno pues yo lo que quería también era conoceros un poco ¿de acuerdo? que hemos empezado aquí pim pom pim pom pasa que no me gusta hacerlo nada más empezar pues me gustaría que localizarais un objeto que tuvierais en casa algo que os represente que de alguna manera o identifiquéis y que hagáis una breve presentación de 30 segundos con ese objeto como te llamas en qué centro trabajas por ejemplo bueno entiendo que aquí todos somos docentes bueno somos yo creo que soy el único que no es docente sois docentes entonces vuestro nombre en qué centro estáis o qué qué módulo dais qué formación dais y por qué habéis elegido ese objeto yo por ejemplo tengo cliente que ya lo tenía preparado que para eso queda la sesión y tengo ya enchufe y sé las cosas que van a pasar y es esta navajilla suiza tengo dos una muy antigua que está conmigo desde los 13 años y esta sí la compré mucho después y bueno yo soy monitor de tiempo libre trabajo en una residencia de ancianos haciendo las actividades de ocio su ocio juegos paseos gimnasia excursiones todo lo referente a eso y por qué me gusta navajilla suiza porque es multiuso y así me considero me considero yo claro no es una herramienta especial para una cosa concreta pero sí te salva para muchas funciones pequeñas es decir esto no es un machete por el que puedas ir por la selva cortando ramas pero lleva una sien de sienta que te ayuda en alguna herramienta y te la has cortado esto no es un destornillador potente pero tiene destornillador y a mí me salva de lo que quiero no es una tijera para estar cortando todo el día pero lleva una tijerita que a mí más de una vez me ha salvado de un apuro entonces venga alguien que quiera presentarse con algún objeto que tenga que la haya identificado que se sienta porque este objeto me representa 30 segunditos no más mira aquí tenemos ya a Eduardo Eduardo hola se me escucha perfectamente y se ve sí sí es el capitán américa va de negro va sí es un poco lo que pasa que está muy oscurito pero es un azul es el original del capitán américa más o menos o sea no un capitán américa cualquiera cuidado no 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 y soy profesor por eso soy profesor de juegos y de dinámica de grupos en lanzarote en el Blas Cabrera genial ahora te seas genial entonces el capitán américa es un ser imaginario pero que tiene todos los valores buenos que puede transmitir el juego la imaginación la bondad el compartir es una buena imagen me parece a mí genial Eduardo gracias por compartir este momento un placer alguien más venga alguien más que por ahí quiera presentarse y enseñar un objeto y el porqué o el motivo porque soy una escandalosa me gusta mucho la fiesta y esto es un traca traca me recuerdo cuando yo era chiquitita porque yo nací en Venezuela vine para Tenerife pero había una cosa que era parecida que era así traca traca taca taca y no sé me recuerda mi infancia un poco y también fui profe de música lo que pasa que por cosas de la vida hice administración de empresas y entonces estoy ahora en la FP en administración en Santa Úrsula y nada eso iba a buscar la guitarra iba a buscar el piano pero el piano está en casa de mi mamá y entonces dije pues la traca traca no era plan de traer el piano para acá exactamente muchas gracias Anisbe ¿alguien más? tic tac tic tac mira yo una pelota de tenis soy Caterina soy profesora también de administración de empresas y he cogido una pelota primeramente porque soy una persona muy activa las pelotas siempre van por delante las personas yo siempre soy persona soy persona que tira siempre y siempre a cualquier idea la empujo para lanzarla para adelante bueno y tenis porque juega tenis y me gusta mucho y esto es lo que me define un poco como a ti me ha encantado lo de cómo has utilizado la creatividad para decir la pelota que va siempre por delante es verdad salvo rugby que la pelota se echa hacia atrás el resto de deporte tú siempre vas con la pelota por delante y lanzándola hacia delante me ha encantado Mónica sí hola yo bueno tengo muchas cosas es difícil elegir algo tan rápido pero bueno os presento a mi chica de Lego que está aquí es mi ay caray que no se ve aquí está una parte por el todo ¿no? sí ahí está me gusta mucho Lego soy facilitadora de Lego display y juego mucho con Lego me gusta construir y lo que propone esa metodología que me parece muy potente y vamos soy fiel defensora y usadora ultranza y nada más muchas gracias yo en su momento ahora mismo lo tengo aparcado todo en un trastero era coleccionista de Playmobil y montábamos dioramas una pasada de hecho siempre teníamos el rifi-rafe el Lego Playmobil muy bien Mónica muchísimas gracias bueno pues seguimos seguimos hacia adelante vamos avanzando aquí compartimos y seguimos tenemos ya la pantalla completa sí y vamos a hablar de las etapas ¿de acuerdo? basándonos en Piaget y en las etapas de desarrollo cognitivo él nos plantea cuatro etapas la primera que es la sensorio motor de cero a dos años aquí es cuando el bebé empieza a tener conciencia de sí mismo de sus proporciones corporales de que puede agarrar algo ¿vale? que puede llamar la atención con su sonido en esta etapa es fundamental fundamental esa no me gusta utilizar la palabra estimulación la verdad porque vuelvo a lo mismo veo estimulación como la palabra terapia algo que es para llevarnos a la normalidad porque no hemos salido algo para buscar el equilibrio y lo que tengo que hacer es jugar en todo lo que podamos y aquí por ejemplo las abuelas son una una herramienta fundamental en esa herencia de conocimiento cuando nos cantaban cositas como la de cinco lobitos tiene la loba cinco lobitos detrás de la alcoba que eran cinco lobitos y nos estaban allá anunciando de que esos lobos van a crecer esos lobos crecieron y son ahora el IBI el IPC el IVA el IRPF y la ITV pero bueno ahí están esos cinco lobos que que sabíamos que algún día llegarían pero no sabíamos en forma de que luego también esos momentos que nos hacían lo de coge tu dinerito y te hacían así o sea jugaban con el tema de las caricias y te decían ir al carnicero y dile que te corte por aquí por aquí por aquí por aquí iba generando tensión hasta que te llegaba y tú te dices por aquí por aquí por aquí o sea te estaba dando lo que era la vida que era las situaciones de la vida primero esas caricias ese cariño luego ese camino esa incertidumbre y el miedo te llegaba a ese momento de tensión pues eso era tan sencillo ese tipo de juego pero que ya no estaban preparando para para lo que nos podría venir después y luego también en esa parte bueno ya quizá entre cero y siete años es cuando el cerebro del ser humano crece en su cuando más se desarrolla en el horno de toda la vida creando hasta un millón de conexiones neuronales de ahí que sí es importantísimo que juguemos juguemos y juguemos porque le tenemos que tener un ambiente de seguridad y de confianza para que no creamos chaval y chavala estresados por el hecho de estar solo o estar en sitios desconocidos entonces es fundamental el juego en familia en estas edades tan tempranas nos vamos a la parte de la preoperatoria es decir todavía no sabemos sumar pero sí sabemos ya hacer muchas cosas aquí es donde entra la parte de los juegos simbólicos el juego simulado el de imitación el de yo cojo la caja me meto y es el barco más bestia que puedo tener en mi vida de hecho la famosa frase le he comprado una casa de no sé qué y se ha metido en la caja le he comprado el coche de no sé cuánto y ahí está jugando con la caja porque es lo que quiere es lo que ahora mismo están desarrollando de hecho lo hacemos demasiado o queremos que crezcan demasiado rápido y les evitamos ese crecimiento comentando el tema de Playmobil te he dicho antes una cosa que a mí me fastidió mucho cuando empezaron a pintar los muñecos de Playmobil antes un Playmobil podía ser de todo podía ser del oeste de los caballeros y ahora ya te lo estaban limitando a un tipo de temática digo ¿por qué? sigamos desarrollando la imaginación en ese sentido y luego están los juegos de imitación que de hecho os voy a poner ahora un vídeo de un juego que se produjo de manera espontánea un juego de imitación donde no hubo reglas explicadas y todo el mundo participó participaron nada más y nada menos que unas 74.000 personas eso fue en el año 1986 y ¿por qué fue una cosa esporádica no pensada y que todo el mundo participó? pues ahora os voy a decir justo en el momento de por qué lo creo aquí sí tengo que compartir el audio perdonadme salgo y vuelvo a entrar compartir sonido bien que estaba al lado disculpad y aquí tenemos nuestro amigo Freddy en un mini descanso entre una canción y otra deciros que hubo pero voy a parar deciros que hubo dos conciertos ¿de acuerdo? dos conciertos seguidos este fue el primer día luego hubo un segundo día pero él en ningún momento le dice al público tenéis que decir esto cuando yo empiece ¿no? él se ve que ha bebido agua hace eso no sé si para calentarla o algo y de pronto la gente le sigue pero uno se ve que es una cosa espontánea no esperada en esta expresión aquí no me flipa decir guau ¿qué está pasando? y ya la siguiente ¿quiereis jugar? pues vamos a jugar o sea en ese momento él dijo ¿qué está pasando aquí? de hecho yo cuando vi el vídeo digo nunca vi la expresión esta y dije esto es un juego espontáneo en todas reglas es un juego de imitación o sea 74.000 personas jugando a un juego y es de la etapa típica de 2 a 7 años luego en el segundo concierto él ya si se pone al día siguiente se planta delante del público y empieza con otra versión que es la más conocida la de EO esa es la que más nos ha llegado pero esto fue el día anterior o sea volvemos a lo mismo el poder del juego seguimos avanzando y vamos ya a lo que es la parte de las operaciones bueno etapas ya de operaciones concretas sumar recta multiplicar adhesión las cosas básicas y ya las formales cuando ya resolvemos problemas vamos a hacer un pequeño juego aquí ahora con este tema de las operaciones formales va a ser muy sencillito vamos nada más que a sumar y vamos a crear el tablet vamos a preparar el chat no sé si el chat o directamente que lo digáis a viva voz abrid los micrófonos si vemos que tenemos mucho ruido de fondo pues ya lo os voy a explicar las reglas ¿vale? de este juego el tablero es muy sencillo vamos a numerar las vocales la A vale 1 la E vale 2 la I vale 3 la O4 y la U5 hasta aquí no hay ningún problema ¿verdad? cada vocal tiene su valor 1, 2, 3, 4, 5 en A, E, I, O, U yo ahora voy a decir una palabra quien primero me diga la suma de esas vocales de esas vocales gallifantes espera 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 venga tengo que explicar ah no que te va te viene te va me deja y me abandona aquí venga yo voy a decir una palabra ¿de acuerdo? y quien primero diga el valor de esa palabra se lleva al punto el valor es la suma de las vocales de ese conjunto ¿de acuerdo? ¿cuánto vale Franci? 4 bien Arisbel ha sido la primera 4 y Eduardo dice casi por esto por esto y Gema lo estaba ya diciendo bien otra palabra ¿cuánto vale Alberto? 7 7 bien Arisbel bueno os digo una cosa mientras escribís estáis perdiendo tiempo esto es un juego mental esto es un juego de cálculo mental puro y duro ¿cuánto suma? bueno si este mejor lo vais a tener que escribir ¿cuánto suma? María Antonieta María Antonieta 2 y 3 5 16 8 ¡Correcto! Blanca Eduardo Eduardo se va a tirar los fengales ahí tenemos a Blanca ha sacado un puntito vale una vez que hemos entendido el juego que es convertir palabras a números podemos hacer operaciones básicas como por ejemplo una resta ¿cuánto es José menos Ana? 4 bien ¿quién le ha dicho primero que ha sido Maite Maite o Belén yo no yo no yo 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 Belén creo claro que me fijo en el marco cuando se marca que es el que me da el pistoletazo de que hay un audio ahí diciendo vale Belén nuestra suma es una recta vamos a hacer otra recta Ramón menos Pablo cero bien Eduardo sí Eduardo acaba de sacar todo lo que llevaba dentro capitán América está sudando Eduardo vamos Cristina ya no me quedan fuerzas ya vamos con una operación más complicadita vamos con una multiplicación nos asustaron porque ya sabemos cómo va la dinámica eh Pedro Pedro por Daniel 20 20 40 48 46 ¿Quién ha dicho 26? yo yo ay por Dios 26 6 por 6 Eduardo viene del campo de lo lúdico y mira no nos salió bien de una manera vamos está bien después de 8 horas entran casi nada casi nada pues tenemos un empate con Isbel y Eduardo así que vamos a hacer un desempate solamente ellos dos el resto por favor silenciar el micrófono para que no haya tensión y ahora yo os voy a pedir una cosa el resto estamos feos decir esto pero posicionaros mentalmente con quién vais con Eduardo o con Isbel ¿vale? eso para vosotros guardadnoslo para vosotros y vosotros y claro porque aquí va a estar ya la tensión yo no juego pero si juega mi equipo si juega mis colores ¿de acuerdo? entonces y ahora quien gane de los dos pues quienes van con eso pues alegría ¿vale? suerte Eduardo vamos allá bien ya hay gente posicionándose ahí dan un segundo que quiero yo hacerlo antes ay que tensión ¿has visto? ¿inecesaria? ¿innecesidad? bueno pero hemos llegado aquí vamos ya estamos en el empujoncito pena vale pues ¿cuántos suman? atención es una suma de dos nombres y es Eduardo más a Isabel que mal que mal se sumarió 18 18 ¿belén ¿por qué? 18 18 18 sí 18 sí era la gran final estaban jugando y aparece Belén como una espontánea ha aparecido por mitad del encuentro me ha encantado Belén lo siento lo siento como un buen juego siempre hay alguien que no se entera así que seguramente era de mi equipo porque la tensión la tensión del juego ha hecho que bloqueara una de las reglas que era oye que esta es una final entre dos pero así me gusta Belén siempre ahí empujando pues a ver una cosa me ha encantado que ocurra esto porque así Belén tiene un punto más y hay un triple empate en la cabeza así que nos vamos a quedar con este bonito triple empate yo os voy a dar un aplauso yo quisiera este juego yo lo hago con mis mayores y lo que hago es un tema gesto numérico a cada gesto que hacemos le asociamos un número entonces yo me pongo entonces esto es un uno esto es el dos esto es el tres el cuatro el cinco el seis nos ponemos en jarra el siete el ocho el nueve y el diez es un taconeo esto ¿para qué lo hacemos? para luego hacer cálculos y yo le digo venga esto más esto y cinco entonces te están haciendo sin decirles el número solamente el gesto te están haciendo los cálculos es más muchas veces les digo y ahora no quiero que me digáis el número tenéis que decirme el gesto entonces si yo digo esto más esto me tienen que hacer esto no me tienen que decir tres algunos les cuesta pero hay otros que sí lo van hacen el gesto o hacen lo que yo les pido y la verdad que los niveles que tengo cognitivo varían bastante pero se ponen a hacer muchas cosas con ellos hoy por ejemplo hemos hecho un juego de bolos donde las que estaban en silla de ruedas lo han petado con esto lo digo todo era un juego de lanzamiento y ellas al lanzar de arriba a abajo por el tema de que no tenían fuerza en el lanzamiento habitual de abajo a arriba consiguen llegar más lejos derribar el bolo bueno una pasada seguimos seguimos después de este juego de la parte formal ¿cómo tenéis ahora mismo el cerebro que está más activo a qué mejor jugar que estás cruzando aún? total cao cao ¿no? bueno pues seguimos por aquí bueno y ahora tenemos que hacer hablar de los beneficios normalmente me hubiera gustado encontrar algo de la universidad de Massachusetts o de Pennsylvania que es de las que más se escucha en la universidad de Massachusetts pero en este caso el informe clínico de la American Academy of Pediatrics no sé si lo he dicho bien pero ya como estamos jugando no importa a 20 días titulado el poder del juego muestra que jugar puede mejorar las capacidades para planificar organizar socializar regular las emociones además el juego ayuda con el lenguaje las destrezas matemáticas y sociales e incluso ayuda a los niños a sobrellevar el estrés es un poco lo que hemos hablado antes con el tema de que el juego de antes hasta nos ayudaba a gestionar el dolor o sea porque tú te caías te dolía pero tú te levantabas y tú seguías jugando porque tus amigos seguían tus amigos no se iban a por ti a ver qué te había pasado si ya no te levantabas pero que aprendes a gestionar ese tipo de historias y hay una cosa que me ocurrió una vez estando con mi niña en el parque que se acercó un papá con su niña y el papá fue el que interactuó con otro niño presentándole a su hijo hola ¿cómo te llama? soy el papá de no sé qué ¿quiere jugar con mi niño? y digo a ver algo está fallando aquí no sé si ese niño si tenía algún tema perdón pero se le veía totalmente normal solamente con falta de habilidades sociales y se veía ese caso de padre madre helicóptero que está siempre encima controlándole todo controlándole todo y hay que dejarles que se caigan que se levanten que fallen saber que tienen nuestro apoyo ahí pero es fundamental eso de que experimenten por sí mismos seguimos y vamos con los beneficios ah bueno espera claro se me olvidó decir la frase esta de que todo esto que estamos hablando solo a edades tempranas no no a cualquier edad de hecho si la actividad la canalizamos con una serie de objetivos de cohesión estaremos ante las modalidades que conocemos del team building que son juegos que se hacen para cohesionar al grupo Mónica no dice guardarlo no pasa nada te silencio ahora siento el poder vale pues ¿qué conseguimos con el team building? pues mira motivamos al equipo genera compañerismo mejora la comunicación e interacciones del grupo incrementa la creatividad y fomenta el espíritu de equipo muchas veces los trabajos vamos a lo nuestro nos olvidamos del resto y muchas veces de hecho yo tengo un juego que ahora vamos a ver donde implicas a todo el mundo y demuestras que el trabajar en equipo mejora el ambiente laboral y el rendimiento al final de la empresa y ahora vamos a ver unos cuantos de juegos que de hecho hay millones con el tema de team building de hecho si os metéis en Pinterest ahí podéis encontrar lo más grande de hecho hasta fabricados con materiales reciclados fáciles de conseguir algunos que son macrocomplejos de la leche pero vamos a ver estos cuatro que tengo por aquí la tubería infinita las sandalias cooperativas que son de creación mía hace poco me lo saqué un poco de la chistera viendo un tema de esquíes cooperativos megaconstrucciones laberinto cooperativo y la torre temblorosa os voy a enseñar un pequeño vídeo de cada uno y luego hablaremos de esto de aquí que pone día estado de compartir y preparo por aquí el de empezamos con la tubería infinita ya lo tengo aquí preparado voy a compartir no lleva sonido ¿vale? este consiste como estáis viendo con una cartulina un cartón o una tubería de plástico tenemos un grupo y el objetivo es llevar una pelota en este caso un huevo con lo cual generamos más tensión llevarlo a un lugar un objetivo podemos hacerlo de manera que vamos a ir todo el equipo haciendo esta actividad podemos dividirlos en dos grupos y luego yo siempre recomiendo hacer dos tandas dos series la primera que sin dar ninguna instrucción bueno la instrucción es oye hay que llegar al final del patio donde está la portería cuando toquéis allí se considera el reto y antes de empezar una segunda que haya un momento de pensamiento y que antes de empezar esa segunda rutina decirle ¿cómo pensáis que podemos mejorar en esta actividad? no durante el juego ya habéis visto cómo se ha hecho ahora vamos a pensar un poco entre todos los que estamos aquí cómo mejorar y alguien puede decir pues mira en vez de esperarme con los brazos aquí atrapados recojo en un punto y avanzo todo esto o sea que ya necesitamos menos pasos para conseguir avanzar entonces dejarles que piensen en ese momento cómo mejorar el rendimiento de ese juego eso es importantísimo siempre en los team building hacer una primera toma de contacto y ante la segunda ronda señoras y señoras vamos a pararnos cómo podemos mejorar de esto vamos a ver ahora el de la sandalia cooperativa que se resulta de que pedí a mis compañeras de una incubadora donde estoy que me echaran una mano y digo mira aquí he hecho este juego y no tengo no tengo un vídeo no tengo nada y me haría falta tener un vídeo de ello os lo voy a poner por aquí compartimos el vídeo entiendo que lo estáis viendo ya ¿no? vale esto está hecho con unas lamas de un de un embellecido de una pared que fueron a tirarlas y dije espérate que de aquí saco yo y ahora de cada sandalia que es cada zapatilla salen cuatro cuerdas dos por delante y dos por detrás aquí solamente es que tenía cuatro personas para hacer el vídeo pero lo ideal es que haya nueve personas en total es decir en realidad hay ocho cuerdas para recoger y una persona en la sandalia claro la sandalia hasta que la persona no levanta el pie la otra persona no puede moverlo ¿de acuerdo? y no se lo pueden poner demasiado lejos porque si no no llegaría por lo tanto tienen que ir jugando aquí se ve ¿no es? la parte de atrás ahora mismo no tiene mucho sentido no hay tensión la tensión está solamente por delante se le escuchaba de decir la que estaba andando dice ¿para qué me estoy atarrando? es decir tenemos que ir calibrando la fuerza y ahora aquí era andar hacia atrás es decir las personas que están detrás en este caso solo hay una pero lo ideal es que hubiera cuatro tienen que coordinarse para tirar las cuatro a la vez lo justo para que esa persona pueda andar hacia atrás ¿vale? que ya ahí está diciendo para, para que se está moviendo en pie pues en esto consiste y aquí volveríamos a hacer lo mismo tras una primera ronda ya hasta se lo pasó bien ya ya está moviendo ya le había cogido el, el, el truco y todo entonces en este sencillo juego estamos utilizando dos trocitos de madera que no es más y unas cuantas de cuerda que se acuerde me sale a mí a 20 céntimos el metro creo son de estas de Paracor creo que se llama o con las copas la frontería y compré un rollo inmenso y digo con eso tengo yo para juego lo que no está escrito vamos con otra de la actividad de Steam Building el laberinto cooperativo tan sencillo como construir un laberinto de mil formas este en este caso es de cartón y lo estamos utilizando entre muchas personas lo están cogiendo yo soy partidario en este caso son niños pequeños yo esto me gusta hacerlo con cuerdas que sean cuerdas las que están sujetando el laberinto de manera que no se tiene tanto control con la mano y la coordinación tiene que ser mayor aquí están de acuerdo todos se van moviendo unos van bajando otros van subiendo y fijaros esto es vamos más caro este material cuando empieza el curso tenéis que comprarlo que luego no hay dinero para comprar este tipo de cosas nos vamos a mirar con la torre temblorosa que los tenían los dos seguidos no me acordé esto es una gomilla una liga la cogemos con lanas con cuerdecitas de manera que al estirar todo el mundo se abre ¿para qué? para atrapar un objeto en este caso un vaso además aquí se ve cómo se explica ¿veis? aquí está la gomilla en este caso entre cuatro personas pero podemos poner muchas más y la idea es montar una torre vamos a montar una torre con con este sistema de hecho aquí lo explica solamente estas personas como yo Juan Balamo yo me lo hizo yo me lo pongo me tengo que buscar la vida para hacer mis propios vídeos yo solo ¿ves? aquí son dos personas recogen vasos y van montando una torre podemos hacerlo todo el equipo construyendo una torre o podemos hacer dos equipos donde ya estamos metiendo un poco el estrés de decir oye tenemos que acabar antes que el otro equipo ¿ves? y aquí y se forma la torre entera más sencillo imposible y más barato ni os cuento y ya por último de los de Team Building el de megaconstrucciones este me encanta esto es repartirle por grupos a los grupos que tengamos un puñado un puñado de fideos y un pegote de plastilina y empezar a construir quien construya la torre más alta pues ha conseguido ganar de hecho aquí se ven varios equipos cada uno claro dice ¿cómo lo hacemos? mira ese equipo ya está hasta encima de la mesa de pie y si os dais cuenta tienen un poco más de idea de construcción ¿por qué? utilizan formas triangulares que la forma triangular es la es la más resistente no la más estable perdón eso la forma más estable sin embargo si vemos otras construcciones no eran tan altas ¿veis? porque estaban utilizando cuadrados y se les tambaleaban entonces ¿qué es lo importante en este tipo de de actividades de Team Building? ¿qué es lo importante? que aquí nos venimos ahora al tema de el día que son unas siglas para que os quedéis como ya he dicho vais a Pinterest y vais a encontrar lo que no hay escrito en temas de juegos de este tipo pero lo que hace el Team Building es ¿cómo lo vamos a enfocar? ¿de acuerdo? y al fin y al cabo se le tienen que dar unas instrucciones que muchas veces como digo yo tienen trampa en este caso es de los espaguetis podemos decir venga vamos a construir la torre más alta solamente vamos a decir eso y lo más probable es que cada grupo se ponga a hacer su torre cuando termine o déjeme un tiempo podemos decir ¿y por qué no os habéis unido todos y con todos los espaguetis y con toda la plastilina habéis hecho una torre más alta aún? es ahí donde voy de la parte crítica del pensamiento crítico la parte de decir oye es verdad en ningún momento he dicho que teníamos que hacerlo cada grupo simplemente lo hemos separado porque había que organizarse pero podía ir a los unidos y en esta parte de estas siglas desde I a a es lo que tenemos que aplicar una vez que hemos terminado una actividad de este tipo la primera D es de desahogo hemos hecho algo fuera de nuestra rutina normal nos ha servido de catarsis de salir vuelvo a repetir de esa rutina la D de escribir ¿qué es lo que ha pasado? tenemos que hacer que el alumnado o el equipo con el que estemos equipo de trabajo ¿qué es lo que ha pasado durante este momento? de escribir ¿qué sensaciones tenéis por ahí? luego la I interpreta ¿por qué pasó? oye ¿por qué no hemos conseguido una torre más alta? ¿por qué se ha roto esta parte? tenía que haber habido más comunicación teníamos que habernos puesto de acuerdo antes de empezar a construir esto interpretar ¿de acuerdo? desahogo de escribir interpretar luego la siguiente A es la D analizar ¿qué he aprendido en esta actividad? ¿vale? que está jugando pero he aprendido a escuchar a mis compañeros y compañeras he aprendido que a lo mejor mi visión no era la correcta cuando otra persona ha dicho algo y dice oye ¿verdad? pues así podemos llegar más alto o así va a ser más resistente tengo que analizar eso y la última A es la D a aplicar todo lo que hemos aprendido en esta dinámica y al fin y al cabo aquí el juego es lo de menos es las vivencias que se han dado durante el juego vamos a aplicarlas en el campo laboral cuando estemos trabajando en equipo pues ya os digo y esto tiene que ser siempre ese observador de fuera el que facilite esto que no solamente ponernos a jugar sino luego en esta parte de que haya habido un desahogo que una descripción una interpretación un análisis y sobre todo lo más importante una aplicación seguimos avanzando bueno ¿queréis decir algo? porque yo estoy aquí bing bong bing bong ¿alguien quiere decir algunas palabras? o seguimos avanzando yo os lo voy a decir Evagüe y Chelo necesito que me digáis vuestros nombres que no sé dónde así descansa un poquito bebe agua gracias y Evagüe es que no sé su nombre y no puedo apuntaros si habéis si estáis dentro del taller por favor si me lo decís por el chat os lo agradezco eh Francis ya puedes ya has bebido agua Francis te me has ido estaba bebiendo Eva Eva que más es que tengo tres Eva jejeje y Chelo es que no me parece como Chelo no sé si habéis si me pueden poner el nombre os lo agradezco sigue Francis ya has bebido ¿no? si ya he bebido pues ya bastante hombre que tanto de estas seguimos seguimos para adelante bueno pues vamos a lo que hoy suena muchísimo la gamificación de hecho tengo amigos a mí y a mí son profesores maestras y me dice Francis desde hace unos pocos años para acá hay una cosa que es gamificación y digo pero ¿qué? ¿qué? y yo cuando veía lo que hacían digo lo que estáis jugando digo no pero se llama ahora una nueva tendencia ¿ense qué? digo pero al final es juego es llevarlo al aula de manera que con el juego el aprendizaje cuenta de otra forma con emoción con alegría de distintas formas y en la gamificación al fin y al cabo es los procesos educativos normales convertirlos a juego y de varias formas tanto en el aprendizaje como si hay un aprendizaje formal que se distinga mediante algún tipo de valores esas escalas como por ejemplo aquí hay como un ejemplo acumulación de puntos vamos a basarnos en la suma de la multiplicación y la división que al final son las reglas básicas y las que usamos el 95% de la mayoría de la población mundial ¿vale? hay unas que utilizan raíces cuadradas y esas cosas pero no es la mayoría entonces con el tema de este tipo de operaciones pues acumulación de puntos oye que ya sabes sumar cinco puntos que ya sabes restar otros cinco que sabes multiplicar esto vale diez y cuando sabes dividir esto ya vale veinte entonces tú vas a ir con tus puntos sabiendo cómo vas aumentando escalas de niveles oye pues si sabes ya sumar eres principiante cuando sepas restar eres medio cuando sepas multiplicar experto y si ya divides nivel Dios esto es como cuando hacíamos la natación que nos daban unos diplomitas si te metes en la piscina pero no nada eres chanquete si ya te atreves a ir hasta la mitad de la corchera eres boquerón si ya vas y vuelves al otro lado eres del fin eres una forma de gamificar pasa que en aquella época la palabra gamificar ni existía luego obtención de premio que para ver que llegas a un nivel pues consigue por ejemplo imaginaros no sé si estáis formalizados con Pokémon lo de las medallas medallas de los gimnasios que cuando conseguías ganar te daban una medalla pues de esa manera ir consiguiendo dando regalos tampoco tenemos que regalar siempre clasificaciones podemos hacer un ranking un ranking en el cual competiciones de suma como lo que hablamos de hacer antes con el tema de las palabras pues hacer enfrentamientos o con multiplicaciones con divisiones mentales y que vaya habiendo un ranking de que fulano ni tú tienes tantos puntos porque ha ganado tantos partidos si estáis aquí acostumbrados al padel una pool una pool es un tipo de competición en el que todos juegan contra todos si vas ganando vas subiendo de pista si vas perdiendo vas bajando de pista pero está todo el mundo jugando siempre no hay eliminación y luego desafíos misiones o retos una especie de skate room con los mismos conocimientos que tenemos que adquirir pues vamos a preparar una serie de desafíos de descubrir una palabra de descubrir un cálculo ya le digo eso es conocer una sesión completamente nada más que del tema de gamificación atención vuelven los extraterrestres colocar algo redondo algo cuadrado y algo triangular que nos comen en el cerebro rápido rápido nos venimos aquí dejo de compartir pantalla para veros a todos bien 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 foto rápida foto rápida que no nos comen en el cerebro ahí perfecto muchas gracias bien por lo menos no nos van los extraterrestres que se vayan a donde han venido ponen una plancha Eduardo o en una triangular o sea que es válido es válido bueno los ODS ¿quién está ahí aquí? ¿trabajáis los ODS? ¿los mencionáis? ¿los habláis? por ahí dime Caterina no que sí la mando diciendo que sí que los trabajamos en clase vale pues mirad he hecho un vídeo que lo tengo subido en YouTube que lo tenía aquí aprende fácil y rápido los ODS y es jugando con unas reglas mnemotécnicas ¿vale? y al final del vídeo os digo cómo conseguir esta plantilla que veis aquí que os la mando es un PDF os doy las instrucciones y os mando el PDF pero tenéis que ver el vídeo hasta el final no obstante os voy a contar cómo va esto de las reglas mnemotécnicas para que lo apliquéis en casa en clase y sea más fácil reconocer esos 17 ODS para ello me hace falta abrir una pizarra que la tenía por aquí por aquí nueva pizarra de presentación vale por aquí ya está ¿estáis viendo aquí una pizarra ahora mismo? ¿blanca? aquí haciendo yo un dibujito ¿lo veis? ¿se ve no? perfecto pues fijaros la primera cosa que yo saco para identificar a los ODS es el siguiente lema ya os digo esto está en el vídeo pero lo quiero contar para que lo vayáis por aquí así mirando y digo 5 para las personas 5 para el planeta 5 para la prosperidad 1 para la paz y 1 para unirlos a todos aquí en modo plan señor de los anillos pero en realidad es identificar los 5 bloques de los ODS personas planeta prosperidad paz y alianzas pues mirad el truco que yo uso para aprenderme los 17 ODS lo primero por bloque ponemos el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 esto cuando lo hago cuando lo hago en los talleres Francis no se ve la pantalla ¿eh? no se ve la pantalla se ve negro ¿se te ve negro? ¿has compartido algo? sí estoy compartiendo una pizarra pero se ve negra la pizarra yo no lo veo no lo sé no se ve blanca ¿los demás veis 1, 2, 3, 4, 5? sí lo vemos yo no entonces Belén no sé lo que puede pasar en tu yo tampoco lo veo qué raro que uno lo vea y otro no voy a cerrar y vuelvo a abrir venga bueno yo tengo problemas con la capacidad del ordenador a veces me da problemas si compartes algo puede ser voy otra vez a la pizarra y si no pues con el aquí aquí se ha abierto otra pizarra distinta ¿estáis viendo todo el mundo una pizarra vaca? sí sí ahora sí ahora sí pues vamos a utilizar esta perfecto pues hemos dicho 5 bloques ¿vale? y ahora para diferenciar los 5 bloques visualmente lo hacemos así el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 vale este es el bloque de las personas nos vamos ahora al siguiente bloque el 6 pero no continuamos 7, 8 no por aquí no lo vamos a continuar vamos a venir abajo y hago el 7 ¿vale? ahora el 8 9 el 10 y el 11 y ahora sí continuamos por donde estaba el 6 con el 12 el 13 el 14 pasa, pasa, pasa el 15 y ya solo nos queda el 16 y el 17 pues así se separan los bloques el de arriba de las personas el del medio el del planeta el de abajo el de la prosperidad y luego la paz y las alianzas perdóname pero es que estoy escuchando la tierra ah, vale ya está ya lo tengo localizado y ahora ¿cuáles son las reglas o los juegos que yo hago para que se me queden los ODS en la cabeza? pues miraros el 1 empezamos por el 1 y yo lo vi el 1 ahí tan solo tan pobre y es que eso ya me recuerda a la pobreza fin de la pobreza como el 1 estoy conocido tan solo y me lo imagino aquí como una persona pidiendo así fin de la pobreza el 2 pues fijaros el 2 con esta curva que tiene aquí el 2 me recordaba a las curvas que se nos hacen en el estómago cuando tenemos hambre ¿vale? pues el 2 es hambre cero el 3 el 3 aquí le he hecho un chorro de imaginación que las personas que están sanas y fuertes tienen unos buenos abdominales ¿verdad? pues yo en el 3 veía un sick pack unos buenos abdominales y el 3 es salud y bienestar luego está el 4 que es el de la educación de calidad y digo ¿cómo relaciono yo el 4 con la educación? pues fijaros al final me di cuenta que el 4 es como una silla puesta al revés y aquí tenemos a una persona sentada en un pupitre y está estudiando y está estudiando el 4 educación de calidad el 5 el 5 tiene una cosa muy curiosa y es que las líneas de arriba son líneas rectas mientras que las de abajo son curvas ¿qué es lo que ocurre? que son desiguales ¿y qué hace con las cosas desiguales? no las queremos y se nos forma el igual que al fin es el 5 la igualdad de género luego nos vamos al 6 el 6 yo lo veía aquí como una ducha que aquí arriba tiene su alcachofita y va cayendo el agua y el 6 es el agua y saneamiento luego está el 12 el 12 es aquí vi yo a una persona me acordé del pobre y digo pues esto es una personita y está aquí con un azadón y el 2 me acordé del hambre y pongo lo que es consumo y es que el 12 es producción y consumo responsable el 13 le puse a la parte de arriba la amplié por aquí como si fuera un paraguas el 1 y es que el 13 son las acciones por el clima el 14 aquí me imagino también a una persona que es el 1 con una caña de pesca y que está pescando y los pescaditos los echa aquí en esta canastita al revés y es que el 14 son los ecosistemas marinos luego tenemos el 15 que el 15 yo lo vi el 1 como un árbol y cada raya del 5 como un pajarito y es que el 15 son los ecosistemas terrestres luego está el 7 que yo vi aquí con esta rayita le hice unas cuantas más y es como un asterisco algo brillante y el 7 son las energías renovables luego está el 8 que el 8 yo aquí le puse una gorrita ¿vale? como si fuera una persona y esta parte del 8 lo vi como una flecha de crecimiento y es que el 8 es el trabajo decente y el crecimiento económico el 9 si no soy de Málaga no lo vais a saber pero tenemos el parque tecnológico que es unos edificios muy raros muy raros y es que el 9 es industria innovación o sea industria innovación y yo me imaginaba el 9 como un edificio de esos raros que tenemos ahí en el parque tecnológico que al final eso es industria innovación y todo el 10 habrá algo más desigual de una persona que tiene un 1 y otra persona que no tiene nada y es que el 10 es la reducción de las desigualdades luego está el 11 que yo me recordaba a dos edificios porque el 11 es el de comunidades y ciudades sostenibles que es la ventanita y ya nada más que nos queda el 16 que me lo imagino el 1 que es una ramita de olivo vale y el 6 es la paloma aquí con su piquito que va volando y la recoge y el 7 digo aquí el 7 son las alianzas que son como unos anillos digo de donde saco yo unos anillos en el 17 y digo pues espérate que 7 más 1 es 8 y con los 8 nos salen aquí ya los anitos de las alianzas bueno pues con esta regla mnemotécnica yo personalmente me sé los 17 ODS de hecho este vídeo ya he repartido el PDF que os he dicho este de aquí comparto pantalla ya lo he repartido a más de 250 personas este PDF y es para recortarlo ponerlo en chapas y jugar en casa en clase tengo la casa en la cabeza entonces es una forma de gamificar con los ODS de hecho ahora vamos a ver tres actividades que he hecho con chavales de instituto con este tema de las chapas y los ODS y los tres juegos son sin dejar a nadie atrás alianzas y goles por los ODS nos vamos a los vídeos que los tengo por aquí preparados este sin dejar a nadie atrás lo abro comparto vale bueno aquí lo que decía tengo una pizarra donde explico lo mismo que acabo de explicaros en el taller empiezo siempre explicando los ODS vale pues se siente que con el regulador es mucho más fácil y ahora cuál es la dinámica que les preparo les digo que cada uno coja un ODS que se ven en las chapas que tenemos aquí no voy a poner el vídeo completo aquí cada uno tiene ya un ODS en sus manos y el otro ODS lo tengo yo en las mías yo cojo y me voy a una parte lejos me llevo los ODS y los voy a tirar al suelo de acuerdo los tiro al suelo y ahora les digo que cada uno localice su ODS y lo traiga aquí a la mesa entonces ya me he ido allí al fondo los he tirado y ahora les digo con tiempo que todo el mundo vaya y cada uno ellos por su ODS han ido buscando en el suelo las chapas estos y otros cuando la han conseguido pues han venido para acá su parejita de ODS en este caso había una chapa que no aparecía y hubo que ir a buscarla pero el tiempo seguía porque hasta que la última persona no puso su chapa no se paró el tiempo en la segunda ronda que les dije de hecho esta parte si la puedo poner aquí que se oiga que se oiga que se oiga se oiga en este mismo ejercicio hemos tardado un minuto 13 pero nos vamos a ayudar entre todos es decir yo ya no voy a ir localizando mis chapas sino que la primera que encuentre es esta esta ¿estáis escuchando el audio? ok y se para el tiempo cuando estén todas aquí vamos a ver si trabajando en equipo se logra mejor tiempo que trabajando de manera individual ¿de acuerdo? esa es queridos amigos y amigas la lección de hoy venga cojo los números que cada uno coja un minuto 13 pero aquí vamos no hay que nada encuentras 6 1 ahora se gana 3 2 3 2 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 A ver, la filosofía de los ODS realmente es lo que he dicho al principio, conseguir un mundo mejor, más sostenible y sin dejar a nadie atrás. Con este tipo de dinámica lo que he buscado es la importancia del trabajo en equipo, el trabajo en cooperación. Habéis preocupado ya no solo de vuestro objetivo, sino que de que todos tuvierais el objetivo común. Y es que hay una frase muy chula, que seguro que la conoceréis, que es, solo caminarán más rápido, pero en compañía llegarán más lejos. Y es lo que acabamos de ver ahora mismo. Es verdad que a uno o dos llegaron muy rápido, pero oye, que todavía había objetivos que cumplir en común. Pues nada, esta era la... Bueno, pues es lo que decía antes con los team building, no es el juego en sí, es el mensaje que quieres transmitir. Y en este caso hemos transmitido un mensaje muy potente, que es, trabaja en equipo, que es como vamos a salir todos más reforzados. Otro juego es el de la chapa funambulista, que lo tenemos aquí, en el cual es cooperativo, aunque podemos hacer varios equipos. Lo tenemos por aquí, y es con unas cuerdas... ¿Dónde tengo el vídeo? Aquí. Con unas cuerdas tenemos que atrapar la chapa del ojo de ese que nos pertenece. Venga, venga, hay que volverla y cambio. Y ahora este mismo lo podemos hacer con cuatro personas, que tengo el vídeo aquí preparado. Y aquí está muy bien porque hay como más diálogo. O sea, se tienen que poner más de acuerdo en ello, tienen que ceder a algo que creen que es como se tiene que hacer. Más de vuelta, hay que escucharme si la unta es la una, la redonda se va. ¿Voy a decir que eres muy bonito, no? No, que no la una y que la dejes separa. Pero tenemos que tensarla. ¡Qué sobra! Venga, venga, yo estoy preparada. Yo no, yo no. Es que está tenso, es que está tenso. Como lo estábamos haciendo. Venga, para abajo, Susana, venga. Pero sin unirla a la ombra, que sopla la ombra. Venga, despacio, un paso, un paso, despacio, venga, vamos. Momento, así que... ¿De qué sobra la ombra? ¿Estáis soparando por allí? Claro, es que si se une la cuerda... Pero que avise para vosotras. No, juntaros. Por allí, juntaros vosotras. Si se une, se da la vuelta, ¿ves? Que no dice, verá. Un momento a la hora de soltar, ¿vale? Un momento, un momento. ¡Un fuerte aplauso! Un momento. Para, para, para. Daros cuenta que una cosa que sucede en este tipo de juego, de grupo, cuando hay dos líderes. Y por mi destoque tiene que ser lo que yo diga. Y aquí había una chica que ella no quería que se hiciera de tal manera porque ella pensaba que no iba a funcionar. Y al final otra le ha dicho que no, que no, que no. Entonces, muchas veces se utiliza el tema del team building, el juego, con gente de recursos humanos. Porque ahí donde vas a detectar una serie de roles. ¿De acuerdo? Que son los que, dice, a mí me dijo, no, a ver, dice, un chico que es juególogo y lo llamaron para una selección de personal. Porque lo que quería era identificar roles. Y luego tenemos otro que es el de los goles por los ODS. Aquí, comparto ya este vídeo. Eso es. Aquí, si os dais cuenta, en las manos, algunas tienen como unos dos cielos. ¿Veis aquí? Esos son que antes de empezar este juego, se han separado por grupo. Y les digo que elijan un ODS, con el que más identificados se sientan, el que quieran. ¿Y para qué? Para leer una acción, porque las Naciones Unidas tienen editado un PDF de 170 acciones diarias que podemos hacer para los ODS. Pues es leer una acción voz alta y ahí se suele generar debate. De hecho, por ejemplo, estás con el del hambre y dice, algo que puedes hacer, lleva, cuando salgas de casa, una bolsa con manzanas y con una lata de acú. Cuando ves a una persona pidiendo, se la ofrece. Y es algo que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido. Y gracias al verbalizar, al visibilizar esa acción de los ODS, pues ese grupo ya tiene adquirido esa parte. Y luego está la parte competitiva, que era el meter goles. Que de hecho, era una pequeña tabla que tengo preparada en Fútbol Chiapas, con su porterita, con su área pintada. Que se ve que ya... Ah, no, tengo aquí. Me ha metido una. Sí, sí. La gente es súper motivada. ¡Sí! Se ve muy divertido. ¡Uy! Y no siempre entra. No siempre entra. ¡No! Pues estos son tres dinámicas que podemos hacer con las chapas que he enseñado del tema de los ODS. Y nos vamos ahora, seguimos con la presentación. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aquí. Bueno, nos quedan 25 minutos. ¿Cómo vais? Estupendo. Juegos de la virtualidad. Vamos a hacerlo muy rapidito, porque ya digo, vamos de tiempo ya súper pegados. Estos son juegos que podemos hacer. No los vamos a hacer todos, pero por lo menos que los sepáis. El primero, ¿de qué color? Este se lo inventó una amiga mía, porque yo me reúno con amigos y amigas de Argentina, México, y hablamos de juegos. Buscamos nuevos juegos, desarrollamos, depende de qué tipo de entorno estemos. Y este fue juegos en la virtualidad. Y, veréis qué chulo. Para esto solo hace falta tener el zoom, ¿vale? Y tener una caja de lápices de colores. Pues vamos a ver, para esto me salgo. No sé si me estáis viendo pantalla completa. ¿Me estáis viendo pantalla completa? Bien, porque será necesario. Porque ahora yo voy a coger un lápiz, os lo voy a enseñar, y me tenéis que decir de qué color es, ¿vale? Os he enseñado que hay un juego de ahí. Estáis diciendo, ¿esto de qué va? ¿A qué me estáis contando este de qué tenemos que averiguar de qué color es el lápiz? Bueno, pues vamos a ver de qué color es. ¿De qué color es este lápiz? Amarillo. ¿Pero se ve en color en blanco y negro? En blanco y negro. Ah, pues amarillo. ¡Toma! ¡Qué tarde! Me esperaba que no lo iba a ir a averiguar. Vale, vamos con otro color. Vamos con otro color. ¿De qué color? Marrón. Rojo. Marrón, negro. Rojo, naranja. No. Marrón. Azul. Azul. ¿Quién ha dicho azul? Aquí está, azul. Lo voy a... ¿Sí? Que me hay que... Azul. Venga. Vamos con otro. Tampoco mucho. Ti, 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 ti. ¿De qué color es este lápiz? Rojo. Sí. A la primera. Muy bueno. Venga, uno más. Verde. Bueno, bueno. Verde, verde. Si a mí me cuesta la vida acertarla. No, no lo he acertado, pero he seguido tu proceso de pensamiento de elección de colores. Muy buena, muy buena esa. Muy buena. Venga, otro juego más que podemos hacer en la virtualidad. El Maps 4. Este fue una vez... Este fue en un bar, con amiguetes, en clases. Y es muy sencillo. Yo digo una distancia. ¿Vale? Por ejemplo, Málaga, Madrid. Y la gente pone los kilómetros que hay. Se busca en Google Maps y la distancia, quien más se acerque, es quien ha ganado. Y se coge la de arriba. Pero vamos a hacer uno rápido, venga. Por supuesto, apelo a vuestra honestidad y que no os vaya a poner a buscar en Google Maps. Busco rápidamente una. Y venga, una referencia aquí rápido. Una referencia rápida. ¿Por qué Google Maps va lento cuando no tiene que ir? Vale. Vamos a ver. Desde. Utilizar el chat para escribir la distancia. Vamos a verlo en el chat. Que ahí se queda escrito. ¿Vale? Y lo tenemos aquí. Uy, se ha hablado mucho. No hemos estado pendientes de... De que sí se ha escrito o no. Yo estoy... Ah, mira. Habéis escrito... ¿Vale? 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 Distancia desde... Y lo pongo como llegar. Ya lo estoy preparando. ¿Vale? 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 Ponerme en el chat la distancia que creéis que hay en kilómetros desde Almería hasta Mérida. Venga. Venga. ¿Qué distancia pensáis que puede haber de Almería a Mérida? 600, 450, 350, 300, 420, 500. Bueno, ya tenemos aquí bastante. Y quien ha ganado es la primera persona que ha puesto 600. Porque son 603. 603. Aquí está la cámara. Ay, como tengo el fondo, este no se ve. Generalo de 600, María Teresa Roldán. Manifiéstate, di algo. Manifiéstenos tu alegría. Vale. Bueno, pues imaginaros la cantidad de distancias que podemos seguir viendo. El escondite. Este es un juego muy chulo, pero solo se recomienda cuando es poquita gente y se conocen bien entre todas las personas. ¿Cómo va? Bueno, pues todo el mundo tiene que renombrarse con un mismo nombre o todo el mundo cero. ¿Vale? Para que no haya identificación. Importante también que todo el mundo tenga el mismo formato de cámara. Porque, por ejemplo, yo veo que Eduardo tiene un 4 tercios y yo tengo un 16 nobelos, igual que Caterina. Y ahora decimos, dibujamos una casa. Una persona se va a la sala de espera y cuando vuelve tenemos todo el mundo puesto nuestra casa dibujada en la cámara, que no se nos vea. Tiene que estar completamente tapado. Y la persona, por los trazos, por la forma de dibujar, empieza a decir, pues detrás de la casa esa verde está Francis. Y si es, sale. Si no, se ha equivocado y no se mueve. Y es jugar al escondite de una manera virtual. No sé si se ha entendido la dinámica. ¿Se entiende, no? Vale. Tanda de penaltis. Este me encanta. Por eso lo voy a dejar para el último. La cara de Frankenstein. Este está muy chulo y este se trata de hacer salas, ¿de acuerdo? Y de grupos de cuatro personas. Y tienen que hacerse una foto de manera que cada parte de la cara coincida en las cuatro pantallas y forme una cara completa. Por ejemplo, si yo me tocara la parte de arriba, yo pondría, a ver, la parte de esta, ¿no? A lo mejor a Eduardo le tocaría y pondría la parte del otro lado. Caterina pondría la parte aquí más pegada para poner la parte de su boca. Entonces, un retrato a Frankenstein. Y está muy curioso porque eso se tiene que coordinar para ver cómo se colocan. Porque no todo el mundo tiene las pantallas de la misma forma. Decir, pero espérate, tú estás arriba, tú no tienes que poner la boca. Y dice, ah, pues yo veo abajo. Entonces, tiene que haberse el trabajo de Nuboy. Y la tanda de penaltis es, rápidamente, jugar, atirar y parar penaltis con las manos. Nos vamos a salir un momento. Necesito dos personas voluntarias, solo dos. Vale, ya tenemos a Eduardo. ¿Arisbel creo que ha levantado la mano un poco? No, pero da igual. No sé dónde está lo de levantar la mano. Es que te he visto el T-5 con la mano y ya. Ah, la mano a mano. Pues vamos a resolver de una vez por todas lo que ocurrió la final del principio y que se quedó en el aire. Gana, Eduardo, porque yo no soy de educación física. Te aseguro que no hace falta la educación física aquí. Vamos, voy a anclaros a los dos. Os tengo ahora mismo en pantalla a los dos en grande. ¿El resto también los tenéis a ellos dos? Por haberlo anclado yo. No, no. Vale. Bueno, yo os tengo a los dos aquí en pantalla. Las reglas son muy sencillas. Primero lanza uno y luego para la otra persona. ¿Cómo se lanza y cómo se para? Pues a la vez tenéis que sacar la mano con un número. Los números son uno, dos o tres. ¿Qué significa? Que si Eduardo está lanzando el balón y saca un uno y Arisbel ha sacado un uno, significa que ha parado el balón. Si ella ha sacado un dos o un tres, significa que Eduardo la ha engañado y el balón ha ido para otro sitio. ¿Entendemos la dinámica? Vuelvo a decir lo mismo. Pido total honestidad. No vale sacar un uno y se ve que el uno tiene un uno, hace un dos. ¿Vale? Que nos vamos conociendo ya. Entonces, vamos a hacer una tanda rápida a tres penaltis. Empieza tirando Eduardo. En la portería, Arisbel. Eduardo coloca el balón en el punto de penalti. Da unos pasos hacia atrás y cuando yo diga ya, los dos ponéis el número a la vez. Una, dos, tres, ya. Y gol, 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 gol. Eduardo marcó, marcó en el centro. En cambio, Arisbel se tiró hacia el poste y no le adivinó para dónde iba la hora. Gol para Eduardo. Es el momento en el que Eduardo para, se coloca en la portería, Arisbel coloca el balón en el punto de penalti. Da tres pasos hacia atrás, se recoge el pelo porque esto va serio. Y cuando yo diga ya, una, dos, tres, ya. Y gol, 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 gol. Eduardo se tiró al palo. Se tiró al palo buscando el balón, pero no. A lo panenta llegó Arisbel y marcó por el centro. Uno a uno. Eduardo vuelve a coger el rol de tirador. Arisbel se pone bajo la portería. Balón colocado en el punto de penalti. Se echa hacia atrás, Eduardo. Una, dos, tres, ya. Gol, 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 gol de Eduardo. Arisbel se quedó en el centro de la portería cuando Eduardo supo mandar el balón justo al palo. Y gol de Eduardo. Ahora es Arisbel la que va a disparar. Eduardo se coloca en la portería. Mira un palo. Mira otro. Mira arriba. Está en el centro. Atención, Arisbel se saca atrás. Uno, dos, tres, ya. Y gol, 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 gol de Arisbel. Y también te engañó a Eduardo que Eduardo se tiró hacia el otro lado de la portería y el balón fue al lado contrario. No acertamos nada. Queda un tiro a cada uno. Ahí va Eduardo. Se prepara para su lanzamiento. Arisbel se coloca en la portería. Qué tensión en el público. Gemma, Caterina, Araceli se están comiendo las uñas porque saben que todo está en este lanzamiento. Atención, Eduardo. Una, dos, tres, ya. Y paró. 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 Y se me paró. Pudo adivinar dónde iba el balón. Eduardo intentó engañarla pero no pudo. Y esa mano mágica sacó el balón de debajo de los palos. Impresionante. Atención porque aquí nos estamos jugando ya la final. Nunca hubo tanta tensión en una final de penaltis con dedos. Eduardo está en la portería. Vas a marcar uno. Vale. Se prepara Arisbel para el lanzamiento. Eduardo en la portería. Todo depende de este lanzamiento. Una, dos, tres, ya. Y gol de Arisbel. Gol y gana el campeonato. Ella que no creía en sí misma porque no era de educación física. Ella que no ha llegado hasta aquí. Y ha ganado el torneo de penaltis con dedos. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta participación. Elimino los anclajes. ¿Cómo ha ido esa tensión, esos momentos? Yo estoy sudando, yo no sé vosotros y vosotros. Pero fijaros cómo hemos hecho con material cero una dinámica que ha generado la misma tensión que si estuviéramos realmente en una final de penaltis. O al menos eso creo. ¿Habéis vivido esa tensión? Sí, yo sí. Genial. Genial. Bueno, pues seguimos que ya nos queda poquito, poquito, poquito. No voy a dejar tiempo ni para las preguntas. Bueno, estos son, hemos dicho, en la virtualidad. Aquí me he pasado una. Bueno, esto es un taller que di hace un año para Argentina. Lo coordiné con otras chicas de allí que era jugando con poco o nada. Y al final lo que buscábamos para demostrar lo que acabamos de hacer. Que es que con los mínimos recursos podamos conseguir los máximos resultados. Al final no es tener el mejor material, la mejor cancha, la mejor zona, sino tener los mejores recursos aquí. Y entonces planteábamos actividades y talleres donde con un mínimo de material pudiéramos hacer mucho juego. Y esto que veis, así son unos memes, unos chistes que hicimos para promocionar el taller. Que meten aquí el famoso este que se ve el chico mirando a la otra cuando va cogiendo de la mano de la chica con la que va. Y esto era que la chica esta, vamos a decir, que llama la atención, es el taller que dábamos nosotros. El chico era quienes iban a nuestro taller y la chica enfadada eran los catálogos de venta de juegos. Como diciendo, pero ¿qué haces? ¿Por qué la miras a ella? Tienes que mirarme a mí, tienes que comprarme a mí. Entonces era un poco ese tema. Luego la imagen que se ve aquí la roca con un pedazo de mochilón. Dice, profesional de recreación con el material para su sesión de juegos. Y luego esta chica con el bolsito, profesional de recreación con material para su sesión de juegos. Y ahora, ¿quién de los dos ha estado en el taller de Sandra y de Francis? Se supone que era quien tenía menos material, evidentemente. Y luego tenemos esta otra también muy famosa de Capitán América de Gould. Dice, ¿cómo vas a jugar si no llevas material? Y entonces dice, asistí al taller jugando con poco o nada de Sandra y Francis. Y además, llevo unas chapas en el bolsillo. O sea, que no necesitaba más. Y hay tres jueguecitos, os lo explico muy rápidamente. El cerdo o el zorrillo. Esto puede jugar de todas las edades a la vez. Aunque veáis un backgammon, realmente estábamos usándolo de superficie. Se juega solo con un dado. Un dado para todo el mundo. Y consiste en que gana el primero que llega a 100. ¿Cómo se llega a 100? Pues tú, en tu ronda, tú tiras el dado todas las veces que tú quieras. Todas las que tú quieras. Pero como te salga un 1, pierdes todo lo que llevas acumulado en esa ronda. Si decides plantarte, te apuntas esos puntos y eso ya no te lo quita nadie. Si yo llevo veintitantos puntos y digo, me planto por esos 20, me los guardo y los puntos. Que llevo veintitantos, tiro y sale un 1. Pierdo esos 20. No pierdo lo que tenía acumulado, pero esa parte sí. Y es un juego donde la gestión del riesgo es brutal. De hecho, cuando hay alguien que ya se está acercando a 100 y se ha plantado, ya va todo el mundo jugando a saco. Dice, no, ya no me planto, yo ya tengo que ir jugando a saca en el 100. Y luego el zorrillo es exactamente el mismo juego, pero todo el mundo juega con la misma tirada. Solo que la gente se va plantando conforme va decidiendo. O sea, que va por veintitantos y así como estoy viendo en pantalla, Eduardo y yo nos plantamos, pues esos 20 puntos no nos lo quitan nadie. Pero Caterina sigue y en la siguiente tirada sale un 6, pues ya suma 26. Y dice, me planto, pues ya se queda con el 26. Y la siguiente persona que va a tirar, como le salga un 1, pierde todo lo que lleva. Son el mismo juego, la diferencia es que en uno tú vas tirando en tu tirada y en el otro una persona que tire está tirando para el valor de todo el mundo. El 3 en raya vértigo, esto es jugar al 3 en raya de toda la vida, que habrá juego más soso que el 3 en raya. Sin embargo, hay que conseguir un reto para poder poner ficha. Es decir, yo no espero a que mi contrincante haga su jugada, no. En este caso el juego era con una chapa, lo voy a enseñar aquí. Voy a salir un momento de la pantalla compartida. El juego consiste en que con una chapa en el suelo, a ver si me localizo en la cámara, golpeo y la chapa tiene que caer aquí en el dorso. Cada vez que yo consigo eso, tengo derecho a poner una jugada en mi 3 en raya. No tengo que esperar a la otra persona. Entonces, está metiendo un tema dinámico motriz en un juego que es totalmente parado, por decirlo de alguna manera. Es una forma de, y ya digo, el que puedes plantear ese reto, o ir corriendo a un sitio, tocar, volver y hacer tu jugada. ¿Se entiende la dinámica? Vale. Y otro más así de estos rápidos compocos, el morra. Este me encanta. Habéis jugado uno de los juegos de los chinos, que tiene unas piedrecitas, tú los pones, pues el morra es exactamente igual, pero ya sin los chinos. Son dos personas que se enfrentan. Y el máximo que puede poner cada persona son cinco dedos. ¿Vale? Entonces, tú pones la cantidad que tú pongas, un uno, puedes poner un dos, puedes poner cinco, y tienes que verbalizar un número. El número que verbalizas tiene que ser igual a tu número o mayor, porque quien diga la suma de las dos personas es quien gana. Por ejemplo, yo digo, cinco, he sacado dos. Y la otra persona no saca ninguno. Y dice dos, pues ha ganado. Gana quien diga la suma de las dos manos. ¿Se entiende? Es que muchas veces nos pongo a hablar. O sea, tú pones un número, la otra persona pone otro número, pero los dos a la vez dicen en voz alta el número. Y quien coincida con la suma de los dedos es quien ha ganado. Recomiendo que miréis algún vídeo en YouTube de la morra, porque es espectacular. Como se ve aquí las chicas. La gente es como si fuera una pelea real. O sea, gritos vivos. Es una forma de vivir un juego popular. Y ya lo poquito que queda es para hablarnos de jugando con chapas. Que este proyecto nace para ofrecer recursos enfocados para jugar en familia y recreos de los coles, pero se me fue de las manos. Y literal. De hecho, una muestra es que estoy haciendo este Zoom hoy aquí con vosotros. Todo empezó en el año 2019. Empecé a tener tiempo libre porque mi niña se me hace en grande. Y yo siempre he jugado con mi hija. Siempre he estado jugando con ella. Y eso siempre ha creado un clima de confianza. Hablábamos de cualquier cosa. Ya esos lazos estaban creados. ¿Vale? Entonces el juego da unos lazos en familia que no te lo dan ninguna otra actividad. Que queramos forzar lo que queramos hacer. Pues todo empezó con un canal en YouTube. Donde yo dije, bueno, me saldrán unos 10 o 15 vídeos de juegos que yo hacía con mis niñas con las chapas. Que era una adaptación del golf. O que ya asistía el fútbol chapa. Asistía las carreras de chapas. Me hice un Facebook. Y luego mis amigos me dijeron, hazte una página de Facebook. Que es mucho mejor. Digo, bueno, me la hago. Y al final tengo las tres cosas. Pues todo empezó en estas tres cositas. Luego empecé a... Me di cuenta que si el fútbol chapas... Se adapta el fútbol a las chapas. ¿Por qué no adapto a otros deportes? Pues empecé con el tenis, balaceto. Que son juegos, vamos a decir, hegemónicos. Juegos más importantes. Y luego fui adaptando juegos populares. Juegos alternativos. Como el Q, el Molky, el Curling. ¿Y qué ocurre? Llegó la pandemia. Y en la pandemia las visualizaciones de mis vídeos empezaron a dispararse. Como mucho contenido de YouTube. Porque la gente consumía más este tema. Pero me di cuenta que quien estaba compartiendo mis vídeos eran profesorados de educación física. Y es que lo utilizaban para que en casa se jugara a los juegos que yo planteaba en el canal. Y dije, ¡buah! Flipante. ¿Qué es lo que llegó después de esto de que se empezó a corpartir y a conocerse en el mundo de la educación física a mi canal? Pues llegaron los Zoom. Se me pusieron en contacto a través del Messenger de Facebook desde Guatemala. Francis, estamos siguiendo tu trabajo. Estamos haciendo una conferencia internacional virtual. Nos gustaría contar con tu trabajo. Digo, ¿pero qué trabajo? Si esto es un hobby, ¿qué hago yo? Yo tengo mi trabajo por otro lado. No, no, pero nos encanta tu trabajo. ¿Cómo lo haces? Nos gustaría que nos explicara. Es para profesorados de educación física. Para que comentes tus recursos. ¿Cómo generas esa actividad didáctica? O sea, me lo pintaron de una manera que no puedo decir que no. Pero nada, yo no tenía ni idea. Me tuve que preparar mi presentación y tal otra. Pues bueno, empezó por Guatemala y luego Venezuela, México, Ecuador, Perú. Varios países latinos. Luego llegaron los talleres presenciales. Algunos, no sé si se ven ahí con mascarilla. Algunos, sí, el de abajo estaba. Y lo más curioso que eran en muchos ámbitos. Aquí arriba, por ejemplo, estos dos son en Málaga. He sido en mi ciudad, en Málaga. Y eran técnicos de deporte. Este de aquí que se ve a la derecha. Bueno, lo de ese por el menú de pantalla. Esto fue en Madrid con profesorado de educación física en la CIEF. El Congreso de Innovación de Educación Física. Esto fue en Sevilla con chavales y chavalas que eran de... Ay, ¿cómo era? Jóvenes de intercambios europeos. Son dinamizadores de grupos. Eran de Estonia, Lituania, Georgia. Y esto fue en un taller de emprendimiento. Donde la idea de este juego de jugando con chapa, pues tiene su potencial como empleo, directamente. ¿Y qué vino después? Pues las entrevistas. La gente se interesaba por esto. Estuve en una televisión local de mi ciudad. Esto fue una entrevista que me hicieron para Perú, de gente de recreación. Esto fue para Argentina, a través de Instagram. Vamos, que la gente... Luego he oído que se ha hablado de este tema en un programa de radio sobre reciclaje. O sea, que ya no es la parte del juego, sino la parte del reciclar material. Llegaron colaboraciones. Que esto, por ejemplo, fue en pandemia ya salido. Que conocí al chico que llevaba una recogida de alimentos. Y le dije, oye, ¿qué importa que me vaya para ella con mi mesa de chapa y que vaya a jugar un rato? Y la verdad que fue brutal, porque la gente venía, vamos a decir, a colaborar con algo. Pero es que luego se quedaban jugando, se iban con la sonrisa, recordaban. Al final era un taller de reminiscencias, porque recordaban cuando pequeños jugaban a las chapas. Estas fueron participaciones que hice en unas mesas de unos stands y yo me llevé mis chapas. Y aquí, fijaros, esto me encanta, porque daros cuenta de la edad que tienen. Adolescentes, la edad más fastidiosa para poder enganchar en algún tipo de juego. Bueno, porque tenían unos piques entre ellos y una concentración, que este es el juego este que yo enseñé antes de las cuerdas que iban pasándola. Y luego está aquí abajo una colaboración que he hecho esto muy reciente. Se me ve porque estoy más gordito. Que antes se me veía más delgado. Una recogida de basuras de playa. Y yo hice, cuando terminó la recogida, un taller de juegos con material reciclado para familias. Entonces, iba ahí la chica y, vamos, me la agradeció lo que no estaba escrito. Y digo, mira, es que yo creo que esto te viene bien para que luego las familias que vengan, que no solo se vayan diciendo, hemos limpiado la playa. Sino que es que hemos estado jugando en familia. Es que esto podéis jugar luego en casa. Y con material que eran chapas, cartones de huevo. Y llegó México. Yo tenía que contarlo. Me llaman un día, por teléfono, de unos que yo ya le había hecho una conferencia virtual. Francisco, queremos invitarle a nuestro primer congreso internacional presencial aquí en la Gula Durango. Y yo diciendo, esto no está pasando. Esto no está pasando. De hecho, tengo que deciros que cuando empecé mi ponencia, que se me ve aquí, encantado de conocerme. Entonces, subí al escenario y me puse a llorar. Me emocioné. Fue brutal. No sé si era por la distancia, a mi casa, el hecho de un teatro lleno después de una pandemia que no estaba acostumbrado a eso. El caso es que me emocioné durante 10 segundos. Me vine abajo, pero luego me vine arriba y y fue fantástico. De hecho, cuando terminé, uno de los comisionados me preguntó, Francisco, ¿eso lo tenía usted preparado? Y yo dije, que va, eso salió solo. Y me dice, vaya, yo pensé que usted lo tenía preparado. Y dije, qué buen actor es, Francisco. Y digo, no, puede actor nada. He llorado, de verdad. Y esta foto aquí la tengo con mucho cariño porque esta chica es exacta. Una que he puesto dos juegos de ella. El de los colores, en blanco y negro, es de ella. Y el de, ¿cuál era el otro? Ahora no recuerdo, pero ella habló mucho con el tema de este laboratorio de juegos que hablamos y íbamos sacando ideas. Y entonces el aeropuerto me lo dijo. Dice, dime de qué hora, qué hora está en el aeropuerto que me voy a buscarte. Y estuvimos allí. De hecho, me regaló un bingo mexicano. Fue un detallazo. Y este es el proyecto que tengo ahora mismo entre manos. De hecho, quedé finalista en un concurso de innovación social aquí en Málaga. Que es, he repartido carteles por varios árboles en parques infantiles y dibujo circuitos y juegos en el suelo. Bueno, tengo que decir que de los seis carteles que puse, hace un año y pico, solo queda uno. Pero es que es alucinante que quede solo uno. Yo pensaba que no iba a quedar ninguno porque uno lo arrancaron a los dos días. El otro a la semana y pico. El otro en otro sitio duró un mes y algo. Y hay uno que ha durado un mes. De hecho, cada 15 días, un mes, me llego, repongo chapas, pinto en el suelo. Y alguna vez he ido que he visto que no había chapas y cuando he puesto ya había. Es decir, que hay gente que las ha traído. Y como yo digo, el pueblo ha hablado y el pueblo quiere jugar a las chapas. Y entonces, este es un proyecto que tengo yo aquí ahora a nivel turista y para fomentar el juego en familia. ¿Y qué es lo que hay próximamente? Pues un manual que estoy escribiendo con dinámica y juegos con chapas. Y que me voy a geografía ahora en septiembre. Otro viajecito de estos de Francia y te viene, me habla de chapas y digo, yo voy a dar una chapas. Y nada, no me quiero ir sin una frase célebre sobre el juego. Que, fijaros ya Platón, el juego es el instrumento que prepara a los niños a la vida adulta. Entrenamos, preparamos nuestras emociones, gestionamos, aprendemos a analizar, aprendemos a socializar. Es lo que hablamos antes. Luego esta de Einstein me encanta que el juego es la forma más elevada de investigación. Sin la lúdica, sin eso no existe esa investigación, ese descubrimiento. Y luego la de Úrsula K. Lewin, que esa me encanta. Un adulto creativo, aunque aquí no se abre de juego, es un niño que ha sobrevivido. Y ya con esto, muchas gracias por vuestra atención. Mi agradecimiento a quienes hacen posible este tipo de encuentros. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, hay algo que te inquieta, te perturba, te atormenta. Y aquí os dejo mis redes, por si queréis contactar conmigo. Correo electrónico, YouTube, Facebook. Y esta imagen que me encanta de la película El hombre bicentenario. Y es que me identifico mucho con él. Que es, si os ha servido, encantado de ser útil. Bueno, si alguno tiene alguna consulta, es el momento que tenéis aquí a Francis. Por si queréis, no sé, si tenéis alguna duda de metodología, de cómo aplicarlo en el aula, cuándo es el mejor momento. O aprovechar, aprovechar que ya veis que es muy dinámico, muy dichalachero. Reparece a mí. Es lo que tenemos los cargos, simpáticos. Me encanta. Os voy a decir una cosa. Me encanta este filtro de que te hace el fondo indiscriminado. porque no se le ve la calma, pero si me he sentido un poquito para abajo, no se ve la calma de ahí. Entonces, me encanta este filtro y esta postura. A mí no hay filtro que me valga. Bueno, puedes compartir e-mail y redes. No me ha dado tiempo a cogerla, gracias. Porque si lo puedes poner por el chat. Lo pongo ahora mismo aquí compartiendo pantalla, que le hagáis una foto. Mientras podéis ir hablando si alguien tiene alguna duda. Bueno, vuelvo a decir a Che lo que se manifieste, que no sé quién es y no la tengo en la lista. Y ya que ha estado hasta el final, pues que me diga quién es para yo apuntarle y mandarle el diplomita, que siempre os mandamos. Bueno, deciros, por último, si no hay ninguna duda o consulta, que esta es el... Una foto de grupo nos tenemos que hacer, una foto de grupo. Ah, bueno, una foto de grupo. Que este es el último Training Tool de esta temporada. Vamos a dejar descansar, pero volveremos en septiembre con muchas más cosas dentro de FP Innovación. Así que estén atentos a sus correos y a las redes sociales, que vamos a hacer muchísimas cosas. Ahí va, soy José María Rieta. Muy bien, gracias. Que vamos a hacer muchas cositas. Y estoy seguro de que os vaya a divertir. Espero que estos talleres os hayan gustado y que sigamos viéndonos mucho, mucho tiempo, porque eso quiere decir que somos útiles, como dice Francis. Y mientras seamos útiles, pues intentaremos estar por aquí para daros más herramientas y más cositas. Igual, si queréis saber de algo, de algún taller en específico o cualquier cosa, nos podéis mandar un correo, que nosotros estamos locos por nuevas propuestas, porque muchas veces también nos quedamos sin idea y sin saber qué proponeros. Así que si alguno se anima y me dice, mira Dani, que quiero un taller de tricotosa, pues yo se lo pongo aquí y le hago un taller de tricotosa y de punto de cruz se hace falta. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer esa foto de grupo y nos vamos. Es muy tarde. Yo siempre hago las siguientes fotos cuando los... Espera, ¿hay alguien que te va a decir algo? No, no, a ver que he visto ahí una mano. Me gusta hacer este gesto, que es el de disparar una chapa, ¿vale? Entonces nos ponemos todo con el gesto. Quien tenga las cámaras y pueda activarse, pues bien, si no, pues nada. Y, Dani, ¿tú puedes hacer capturas de pantalla? Yo puedo hacer capturas de pantalla. Vamos al lío. Hazte una capturita de pantalla ahí y sonriendo, disparando la chapa. Ah, que se me ve. Una, dos, tres. Listo. Creo. Perfecto. Pues luego ya la pondremos en el programa social. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. La verdad es que esto tiene sentido porque estáis ahí y habéis sido participativos. Si no, hablar del juego sin gente jugando. Y como la de los otros, sin gente haciendo lo otro. Así que ahí lo vamos a ver. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto y que tengáis un gran verano. No un feliz verano, un gran verano. Que os lo habéis currado mucho este año. Y me costa. Muchas gracias. Igual a todos. Gracias. Disfruten. Un saludo. Un saludo. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Ay, me ha dicho. Bueno, vamos a ver. Yo voy quitando ya que hay gente aquí por aquí. Muy bien. Maite, Javier Persi. ¿Qué estás? Bueno, Fronci. La cera que me ha salido. Venga, Eduardo. Eduardo, que está encantado. ¿Cómo va a querer salir? Está encantado. Bueno, ¿qué tal, Dani? Bueno, aquí ponen la gente que muy bien, que muy contento, que todo muy bien, muy divertido. Así que creo que bien. Espera, te voy a apagar. 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 Gracias.